Hola a todos, bienvenidos una vez más a la lectura de las mil y una noches. Hoy estaremos con la jornada centésimo, nona, quésimo, cuarta de las mil y una noches. Y recordemos que la semana pasada, pues, tanto Kamar al-Salman como Budur se encontraron cada uno en solitario en sus habitaciones. Kamar al-Salman fue encontrado un poco desvariante y fue acusado de estar loco hasta que finalmente probó evidencias de que no, de que había pasado la noche con alguien y finalmente el rey Sarar y él se encerraron en una torre y ahí quedamos con ellos. En cuanto a Budur dio muestras de un carácter mucho más templado, pero se le dio por enferma y el rey y su padre entonces mandó a traer a los mejores curanderos y todo esto, pero con una condición, el que entrara ahí y no la pudiera curar, le cortaba la cabeza. En ese momento hay 40 lindas cabezas simétricamente puestas, así lo dice el relato, sobre el lintel de la puerta, sobre el lintel del castillo, de la puerta de entrada del castillo y bueno, ahí es donde vamos a ver quién puede curar a esta princesa. Ella, Chereza de Dí, la ignorancia notoria de los médicos justamente ejecutados. Entonces Marzauán entró en casa de su madre y después de las efusiones del regreso le pidió pormenores sobre la cuestión y su madre le confió lo que había sabido, que entristeció mucho a Marzauán porque se había quedado con Budur y la quería con cariño mayor, del que suelen experimentar los hermanos por las hermanas. Reflexionó durante una hora y después levantó la cabeza y le dijo a su madre, ¿ondrías a hacerme entrar en su aposento secretamente para que trate de ver si conozco el origen de su madre y si tiene remedio o no? Y su madre le dijo, difícil es, Marzauán, de todos modos ya que lo deseas, apresúrate a vestirte de mujer y a seguirme. Y Marzauán se preparó inmediatamente y disfrazado de mujer, siguió a su madre al palacio. Cuando llegaron a la puerta del aposento, el eunuco de guardia quiso prohibir la entrada de la mujer que no conocía, pero la vieja le deslizó de la mano un buen regalo y le dijo, oh jefe del palacio, la princesa Budur que está enferma me ha expresado el deseo de ver a esta mi hija, que es su hermana de leche. Dejadnos pasar, pues, oh padre de la cortesía. Y el eunuco también sonjeado por estas palabras, como satisfecho por el regalo, respondió, entrad pronto, pero no os entretengáis. Y entraron ambos. Cuando Marzauán llegó a la presencia de la princesa, se levantó el velo que le cubría el rostro, se sentó en el suelo y sacó de debajo de la ropa un astrolabio, libros de hechicería y una vela, y se disponía a sacar el horoscopo de Budur antes de interrogarla, cuando de pronto la joven se arrojó a su cuello y le besó con ternura, pues él le había reconocido enseguida. Luego le dijo, ¿cómo, hermano Marzauán, crees también en mi locura como todos los demás? ¡Ah, desengáñate, Marzauán! ¿No sabes lo que dijo el poeta? Oye estas palabras, reflexiona después sobre su alcance. Han dicho, ¿estás loca o argumento perdida? Yo les digo, dichosos los locos, los armados de la vida, y en eso se diferencian de la muchedumbre vulgar que se ríe de sus acciones, y les digo también, mi locura no tiene más que un remedio, y es el regreso de mi amigo. Cuando más aguado oyó estos versos, comprendió enseguida que Budur estaba sencillamente enamorada y que esta era toda su enfermedad, y le dijo, el hombre sagrado solo necesita una seña para enterarte, presúrate a contarme tu historia, y si Alá quiere, seré para ti causa de consuelo y el mediador para tu salvación. Entonces Budur le refirió minuciosamente toda la aventura, que no ganaría nada con que repitiéramos, y prorumpió en llanto, diciendo, He aquí mi triste suerte, oh Marzauán, y ya no vivo más que llorando noche y día, y apenas los versos de amor que recito consiguen refrescar un poco la quemadura de mi hígado. Oídase estas palabras, Marzauán bajó la cabeza para reflexionar, y durante una hora se sumió en sus pensamientos. Después levantó la cabeza y dijo a la desolada Budur, por Alá, procura aguantar con paciencia hasta mi regreso, y estate bien segura de que el día en que de nuevo me veas junto a ti, será aquel en que te habré traído de la mano a tu amante. Y dicho esto, Marzauán se retiró bruscamente de la habitación de la princesa, su hermana de leche, y el mismo día se fue de la ciudad del rey Ayur. Fuera ya de la muralla, Marzauán viajó durante un mes entero de ciudad en ciudad y de isla en isla, y por todas partes no oía la gente hablar en todas sus conversaciones, más que de la historia extraña de Seth Budur. Pero al cabo del mes de viajar, Marzauán llegó a una gran ciudad, situada a orillas del mar, y que se llamaba Rara, y dejó de oír a la gente hablar de Seth Budur, pero en cambio no se ocupaba más que de la historia sorprendente de un príncipe, hijo del rey de aquella comarca que se llamaba Cámara del Samán. Y Marzauán hizo que le contara a los pormenores de aquella aventura, y los encontró tan semejantes en todos sus puntos a lo que ya sabía de Seth Budur, que se enteró con exactitud del lugar en que se encontraba aquel hijo del rey. Se le dijo que tal sitio estaba muy lejos y que a él llevaban dos caminos, uno por tierra y otro por mar. Por tierra se tardaban seis meses en llegar al país de Canedán, en el cual encontrábase Cámara del Samán, por el mar no se tardaba más de un mes. Entonces Marzauán, sin vacilar, cogió la vía tarí marítima embarcándose en un buque que salía precisamente para las islas del reino Caledán. La nave en que se había embarcado Marzauán tuvo un viento favorable durante toda la crevesía, pero el mismo día que llegó a la vista de la capital del reino, una tempestad formidable levantó las olas del mar y proyectó al aire la nave que giró sobre sí misma y sobró sin remedio en un peñasco tajado. Pero Marzauán, entre otras cualidades, tenía la de saber nadar a la perfección y de todos los pasajeros fue el único que pudo salvarse, agarrándose al palo mayor que había caído al mar y la fuerza de la corriente le arrastró precisamente hacia la lengua de tierra en que estaba edificado el palacio que habitaba Cámara del Samán con su padre Grego y que hizo el destino que en aquel momento el gran visil que había ido a dar cuenta al rey del estado del reino estuviera mirando por la ventana que daba al mar y al ver a aquel joven que arribaba de tal manera mandó a los esclavos que fuesen a socorrerle y se lo traqueran, no sin antes haberle proporcionado ropa para mudarse y darle de beber un vaso de sorbete para calmar su espíritu. A los pocos momentos Marzauán entró en la sala en que estaba el visil y como era bien formado y de aspecto quentil agradó enseguida al gran visil que se puso a interrogarlo y pronto se dio cuenta de lo extenso de sus conocimientos y de su cordura y dijo para sí, seguramente debe de estar versado en la medicina y le dijo, alá te ha guiado aquí para curar a un enfermo a quien quiere mucho su padre. En ese momento de su narración cherezada vio aparecer la mañana y como era discreta se cayó y yo me callo, espero que con igual discreción, no sin antes invitarlos a que me acompañéis en la lectura de la centésimo, nona, quésima, sexta jornada de las mil y unas noches. Muchas gracias.